hola que tal mis queridos amigos y amigas estamos ya de nuevo en un video mas y pues si lo pueden notar en esta ocasión no les traje lo que es el Resident Evil 3 Nemesis sino que en esta ocasión les estoy traiendo lo que es los videojuegos más retro de todos los de Nintendo creo que son verdad? los SNES son de la Nintendo o son de la Wii es un gran pensamiento tío es un gran pensamiento bueno este vamos a comenzar diciéndoles que pues no se olviden de que pues aquí en el canal hay un concurso ¿de que se trata el concurso? bueno el concurso para aquellas personas que son nuevas que no conocen como es la 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 como se llama el concurso como de que se trata que es cual es el objetivo principal y para que un concurso bueno el concurso que tengo ahorita en el canal el primer concurso del canal se trata de regalar lo que son 300 lempiras en el objetivo si asi como lo escuchas 300 lempiras en el objetivo ya estoy como lo declaro y lo digo carajo que me esta pasando este bueno 300 lempiras en el objetivo mis queridos amigos y amigas suscriptores y suscriptoras pequeños grandes medianos chaparros flacos gordos como sea no importa pueden participar todos el concurso de que en que se va a basar bueno si notas si no estoy mal el canal ahorita cuenta ya con 17 suscriptores y bueno doy gracias a todos pues que están aportando un granito de arena para este canal tan hermoso este canal tan bello este canal tan maravilloso este canal tan y estupendamente bueno no les sigo hasta ahi nomas las instrucciones para poder participar en el concurso es la siguiente entran a la aplicación de youtube en su dispositivo móvil y pues si tienes solo una laptop o un coordinador de su herramienta bueno usalo no importa lo importante es que entras a youtube entras a youtube y pones veloj hat osea el nombre de mi canal y si no sabes como entrar a mi canal bueno pidele ayuda a alguien que sepa no porque no creo que no puedas no puedas no puedas usar una aplicación bueno ehm entras a mi canal te suscribes y activas la campanita de las notificaciones le das like al video compartes el video y dejas tu nombre y tu primer apellido en los comentarios del video eso es todo eso es todo asi que vamos a seguirle con esto sin mas que decir y que va asi bueno ehm ah ya vemos bueno ehm tengo como pueden ver aqui y la ventanita de los juegos de nintendo 64 o creo que son de dos mil años mas tarde seis horas y media despues vamos a entrar al tipo de mario bros ok ya no me acuerdo de los controles de esta de esta cosa vamos a ver vamos a ver super mario super mario super mario super mario bueno vamos a ver hay varios juegos aqui que dice mario 1985 super mario de los level 1986 es por mario 2 bueno no entiendo que lo que dice ahorita el titulo super mario 3 ehm es 1990 osea super mario super mario vamos a ver este vamos a ver super mario de los de los ya vamos a entrar A ver que tal nos va 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 Ok A ver... 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 Bueno, eso ha sido todo mis amigos, no olviden dejar su like si les gustó el video y si no les gustó también Dejen los comentarios aquí en la descripción del video y no olviden suscribirse y activar la campanita donde te das notificaciones si en caso no te has suscrito Muchas gracias por todo tu apoyo, no sabes como te ayudas con tu like, tu comentario y tu suscripción Comparte los videos, comente a tu tío, a tu tía, a tu hermano, a tu primo, a tu prima, a tu papá, a tu mamá, a quien tú quieras compartirle los videos si te divertiste Muchas gracias y hasta la próxima